Estabiliza su rendimiento Fabril la planta de pienso líquido tras la intervención constructiva que en varias de sus áreas inició aquí a principios de año. El plan de inversiones de aquí de Huevera de dos millones y medio miles de pesos, eso se ha ejecutado y ha salido sin problema. En estos momentos está parada por el sistema, por el problema que hay con el oxígeno a nivel nacional y aquí se tiene que trabajar con hierro prácticamente y necesitamos el oxígeno. Ya las brigadas están contratadas y debemos empezar a terminar lo que nos falta de las inversiones que son los tachos nuevos que ustedes vieron ahí cuando pasaron para llegar a producir 240 toneladas diarias en el mes para poder insertar con nosotros lo que es el sistema de productores de la provincia y hacer otras gestiones que necesite el país y se le puede vender a otra provincia. Ha sido con el apoyo de CETI del territorio, de CETI Vía Clara, la empresa de Caldera del territorio, la empresa de Zagua de Construcción que nos ha hecho todos los tachos, tanto el especial como los otros tachos. Es decir, ha sido con la colaboración de todas esas entidades y con el apoyo del gobierno y del partido de la provincia. La puesta en marcha de su tacho especial para la obtención de la masa proteica les enriquecerá nutricionalmente estas mezclas. Es el tránsito de una alimentación basada en piensos importados a sus producciones locales. No tenemos limitaciones, nos está entrando la materia prima, no al nivel que queremos, pero sí nos está entrando para lo que estamos hechos, para la producción de pienso líquido, para las unidades productoras y los convenistas de la provincia de CETI. La provincia decrece por años en las producciones porcinas y la falta de alimento es una de las causas. No estamos en condiciones, a partir de la alimentación que hoy tenemos, y todavía no nos hemos podido estabilizar con las producciones agrícolas que realmente satisfagan la demanda de alimento que tienen los CETI. 80 toneladas diarias deben producirse para suplir en buena parte la carencia de este alimento. Nosotros hoy mantenemos prácticamente el 88% de la masa que tenían, lo tenían alrededor de 5.000 y tantas reproductores, hoy tenemos casi las 5.000 reproductores como masa básica, las mantenemos a partir de esta alimentación. Y nuestro objetivo es mantener y lograr mantener esta masa básica hasta que las condiciones de alimento nosotros las podamos mejorar y realmente incrementar los niveles productivos. Vincularse a una MIPIME que acopie desechos sólidos es de las acciones más inmediatas que desarrollará este colectivo para contribuir en mayor alcance al suministro de la alimentación que demanda la empresa porcina Cienfueguera. Mayelin del Sol, Notisur.